Bueno, se hizo una repasada completa, ya que las últimas dos carreras fueron muy buenas. Hemos encontrado el auto. Y bueno, estuvimos trabajando en el motor y ya estamos casi listos para la carrera. Tenés que, me decía recién Eduardo, que tenés que hacer algunas tiradas todavía. Sí, le hemos puesto en marcha, pero no hemos ido a la ruta. Creo que el 14 hay prueba libre. Quiero ver si podía probar ahí el circuito. Vamos a decir que el 14, ¿por qué ha sido suspendida la fecha del 14? Claro, fue suspendida para el 28, así que el 14 dan pruebas libres. Todo esto es por las elecciones, ¿sí? No, no es por las elecciones, porque en Bullner no hay, sino porque había tantas carreras en el Córdoba y no había gente de la federación para Bullner. Bueno, Marcos, ¿cómo viene este año? ¿Cuáles son las expectativas? El año pasado fue un año interesante, por lo menos en las últimas carreras. Sí, el año pasado fue muy malo para mí en lo que es deportivo, porque pudimos llegar dos carreras de las siete. Pero bueno, las últimas dos muy bien y bueno, con mucha fe para este año, con ganas ya de correr y a pelear lo que más adelante se pueda. Como siempre, con gente que te está acompañando. Sí, tengo un montón de gente que me colabora y bueno, gracias a ellos yo puedo armar el auto, porque la situación está muy grave. Y bueno, tengo que agradecerle mucho a Miguel Morra, bueno, a todos los chicos que me ayudan en el taller y a Esteban que me ayudó con el motor. Bueno, te decía, en este año va a ser un año complicado porque, bueno, especialmente lo que son los sponsors, que puede ser tan complicado en poder acompañar. Sí, está complicado en todo sentido, así que estamos haciendo un esfuerzo y bueno, en lo que es mi caso está muy complicado, pero de alguna forma vamos a ver cómo podemos hacer para ir a correr. Por último, Marquito, bueno, ¿qué información tenés si se van a sumar más pilotos para este año? Sí, creo que se van a sumar más porque van a juntar la Sport 6 con la Bullense. Creo que van a ser una sola categoría, que para mí va a ser un problema, pero bueno, es para sumar auto. Está bien, pero ¿respetando lo que es la modalidad de la fórmula Bullense o vienen libres? No, nosotros como siempre y ellos con un motor más grande, viste, pero bueno, vamos a ver si lo podemos poner las dos categorías a tiro, que no haya ventaja para ninguno de los dos. Claro, exacto. Bueno, sé que por ahí no quería mucho hablar, pero vemos que hay un Fiat 600 que pertenece a tu hermano. Sí, es para la 1400, para Marcelo, bueno, se va a sumar este año, si Dios quiere, a la categoría. ¿Es decir, dejó el karting y se suma el auto? Sí, vendió todos los karting, bueno, compró el auto, es un auto que el año pasado metió dos polas, así que anda muy bien ese auto. Bueno, vamos a ver cómo se dan fianza a Marcelo.